El Rey Juan Carlos ha presidido este viernes la principal conmemoración de los 150 aniversario del Real Colegio de Artillería de Segovia, acto que se ha celebrado en los Jardines del Alcázar y en el que también han estado presentes el Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y el Presidente de la Junta de Castilla y León, entre otras autoridades civiles y militares. A la ONU en punto ha llegado el Rey, que ha sido recibido con honores de ordenanza al Cañón, le ha recibido el Ministro de Defensa y a continuación las autoridades han procedido a saludarle. Tras el himno a España y las salvas, el Coronel Subdirector Jefe de Estudios de la Academia, Javier Alonso Bermejo, ha leído un extracto de la primera lección que pronunció el 16 de mayo de 1714 el padre Antonio Eximeno sobre el arte de la guerra. Después el Rey ha hecho entrega de la medalla de oro del Alcázar a la Academia de Artillería, que ha recogido el general director Alfredo Sanzi Calabria. Se ha hecho homenaje a los caídos y se ha cantado el himno de los artilleros. Para concluir el acto han desfilado las unidades participantes en la parada. Se le ha unido una sección de dos piezas del cañón Schneider de la batería real tirada por caballos. Tras el desfile se ha celebrado una recepción dentro del Alcázar.